Señora, les voy a explicar cómo se hace la pasta más, más rica del mundo. Se pone agua en una olla, le ponemos un poquitito de sal y después se toma un paquete de pasta cinco estrellas de la cibarita. Y se deja que mamá los prepare con todo su amor. Y se come todita, todita. Pasta fresca cinco estrellas de la cibarita. Para que lleves a casa lo mejor. ¿Entendés cómo se prepara? Señora, pon la cibarita, la voy a explicar de nuevo. Damos una olla, le ponemos agua.